Te quiero mi linda gitana Mi corazón solo es tuyo gitana Pero mi amor tu perfume me encanta Sabes que sufro por ti y no me das tu calor No quiero vivir así, quiero tu amor Gitana quiere ver Ay corazón tan solo quiero darte Todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar tus besos van y vienen Como el mar Gitana quiere ver Con la razón que solo quiero darte Mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiero tu amor Gitana, tu corazón de mujer La vida se me acaba si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar Que solo vienen y van Pero te pido mujer Por favor, por favor quiéreme Quiéreme Gitana quiere ver Ay corazón tan solo quiero darte Todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar tus besos van y vienen Como el mar Gitana quiere ver Con la razón que solo quiero darte Mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiere ver Tu amor Gitana quiere ver Gitana quiere ver Gitana quiere ver Ay corazón tan solo quiero darte Todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar tus besos van y vienen Como el mar Gitana quiere ver Con la razón que solo quiero darte Mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiere ver Gitana quiere ver Gitana quiere ver Ay corazón tan solo quiero darte Todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar tus besos van y vienen Como el mar Gitana quiere ver Con la razón que solo quiero darte Mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiero tu amor No, 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 no